La roca y punta, un animal rastrero, la historia de la vida, el embecio mal hecho. El libro humano, espectro de infierno, la chica santo y buena, cuánto daño me has hecho. El libro humano, espectro de infierno, la chica santo y buena, cuánto daño me has hecho. Comparada contigo, sé que él está muy chiquito. Maldita santo y buena, maldita cucaracha, me inventas con pepitas, que hieres y que matas. Maldita santo y buena, maldita cucaracha, me inventas con pepitas. Comparada contigo, sé que era muy chiquito. Maldita santo y buena, maldita cucaracha. Maldita santo y buena, maldita cucaracha. Maldita santo y buena, maldita cucaracha. ¡Gracias!